entendiendo lo que se dice en redes sociales de que son cosas que se tienen que analizar, son situaciones que tienen que ver, yo no creo que esto es muy diferente de cuando niños jugamos a indios y vaqueros o a policías y ladrones, obviamente hoy hay más tecnología más parafernalia para ese tipo de cosas creo que jugaron gocha, al final era un juego de gocha, como se vestieron y como hicieron las cosas es lo que habría que ser sensible, pero hay un punto Messi que me parece muy importante, número uno no cometieron ningún delito no hay nada que se pueda afincar como algo ilegal ese es el primer punto el segundo, lo hizo en un evento privado privado, y nos guste o no lo que haya hecho nos parezca o no lo que haya hecho si no se constituye una situación delictiva, él está en todo su derecho de hasta cometer ese tipo de burradas, si queremos ponerla en ese contexto entonces, los que están pidiendo que la federación o Cruz Azul actúe, se están equivocando y si lo hacen, las instituciones estarían muy mal Cruz Azul y la federación lo único que podrían hacer es hablarle, obviamente darle su opinión y decir que entienda que es una figura pública y lo que puede representar y poder invitarlo a que le dé vuelta esta situación con una labor social no como castigo no como una imposición sino con un convencimiento oye, haz una labor social nosotros te apoyamos como Cruz Azul nosotros te apoyamos como federación y le damos un giro a esto pero realmente se magnifica de una manera absurda